Este lunes dio inicio al canje de placas de vehículos en todas las oficinas del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo. En Benito Juárez este programa dio inicio en punto de las 9 de la mañana en las oficinas ubicadas en la avenida Tulum, donde ciudadanos se dieron citas para realizar su respectivo canje de placas. Al respecto, el director de la dependencia Héctor Contreras señaló que Cancún es el municipio donde más puntos se tienen para poder realizar su trámite, siendo cuatro locaciones donde la gente pueda acudir a realizar su canje. También señaló que tuvieron un contratiempo pues el sistema se cayó durante 25 minutos, lo que ocasionó un ligero retraso en los trámites. Iniciamos desde muy temprano recibiendo a contribuyentes en todo el estado, en todos los puntos de recaudación como se había comunicado y en los puntos de canje que Cancún es el que más puntos tiene como igual lo habíamos previsto, que es el edificio de aquí de la recaudadora del Palacio de Gobierno, el nuevo módulo en la 510, Avenida Chacmol, la Universidad del Caribe y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Benito Juárez que nos está prestando también sus instalaciones para poder hacer este cambio en Cancún. Tuvimos un tema con el sistema que duró 25 minutos aproximadamente, hubo una carga en el servidor, migramos al otro servidor, el tiempo que tarda la migración del servidor, pero ahorita como podrán darse cuenta están realizando sus trámites todos sin ningún problema, la gente que viene con su trámite ya pagado desde antes en línea y todos tratará de entre 10, máximo 15 minutos en poder accesar y hacer su cambio de placas y salir. Asimismo detalló que quienes realicen su trámite de enero a marzo gozarán del beneficio de un seguro vehicular con la empresa El Potosí, el cual será gratuito por un año con una cobertura por hasta 150 mil pesos por responsabilidad civil, bienes y o personas siempre que el vehículo sea de máximo dos y media toneladas. Se les entrega un panfleto como estos, anexo a la tarjeta de circulación, este trae un código QR y ahí te traslada directamente al centro de servicio de la aseguradora y ellos ya se hacen cargo absoluto de atender al contribuyente como lo necesiten. El seguro es un año de vigencia desde que lo pagas hasta que se vence, o sea si tú vas a renovar tus placas el primero de marzo, vas a tener el seguro este primero de marzo de 2024. Precisó que no es necesario sacar citas para realizar el trámite y el interesado debe asistir a las oficinas del SATQ del municipio que le corresponde con la documentación original y copia de identificación oficial con fotografía del propietario del vehículo, original y copia de la licencia de conducir vigente del propietario y el comprobante del pago del impuesto y sobre uso o tenencia vehicular y derechos por control vehicular CFDI. Con imágenes de Manuel Sevilla, Informo para Notivision, Joel Pol. Gracias por ver el video.